Música 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 Quiero enamorar, quiero ensantar El universo, el mundo entero Te diré que ahora, quiero ensantar Vamos a los héroes, en los cielos Te diré que ahora, quiero ensantar El universo, el mundo entero Te diré que ahora, quiero ensantar Por eso solo me regalaba sin tu cuerpo Por eso solo me regalaba sin tu cuerpo Por eso solo me regalaba sin tu cuerpo Te diré que ahora, quiero ensantar El universo te desea que lo crezca Por eso solo me regalaba sin tu cuerpo No permitas que te mueva la traducción Oh, vas en malo 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 Oh, vas en malo